Ese es el... Alejandro, televidentes, quiero presentarles a las mujeres que vienen desde el norte del país. Ellas son las mujeres de La Guajira. Vienen representantes de los 15 municipios que hay en el departamento. Buenas tardes, señora Carmen. Bienvenida a este especial de Canal Capital. Cuéntenos cuál es la situación que tienen ustedes allí en La Guajira. Bueno, buenas tardes y gracias por el espacio que nos has concedido. Bueno, nosotras estamos aquí, estamos aquí hoy marchando en contra de la violencia que viene sufriendo la mujer a todo nivel en la diversidad y afectando a todas las etnias, a las mujeres afrocolombianas, a las mujeres alejunas y a las mujeres mestizas, que ahí nos recogemos todas. Bueno, usted me decía antes de estar aquí en directo que ya llevan más de 50 años con problemas en las etnias guayú, que están allí en La Guajira. También hay problemas cuando estuvo fuerte el tema del contrabando. ¿Qué fue lo que ocurrió con ustedes, con las mujeres de allá? Bueno, La Guajira, por característica y por victimidad, somos contrabandistas toda la vida. Pero la invasión occidental ha sido la que nos ha dañado ese trabajo porque somos frontera, tenemos unos privilegios. Pero nos ha afectado tanto que nuestras familias se han visto involucradas en la violencia y en este conflicto de guerra que tiene el país. ¿Cómo se han visto afectadas? ¿Cuáles han sido las situaciones más graves de tantas que han sufrido? Hemos puesto muchos muertos. Ha habido un genocidio en Vallaportete, vivimos un genocidio y en muchos pueblos de La Guajira se vieron afectados por este conflicto armado. Bueno, señora Carmen, ¿y qué le piden ustedes hoy al gobierno nacional, a los actores armados, las FARC, que están en estos momentos sentados en La Habana negociando con el gobierno nacional? Nosotros le decimos a las FARC que no se levanten de la mesa hasta que se logre ese diálogo y se cese esa guerra que viene. Queremos la paz. Por eso estamos aquí hoy y hemos participado en todas las mesas, porque queremos la paz. Bueno, ¿ustedes también se han visto afectados por grupos paramilitares u otra clase de grupos legales o ilegales? Sí, nos hemos visto afectadas. De verdad, para nosotros no es ajena la violencia. Nos han puesto muertos, degollados, escuartizados en las puertas de la casa. Es más, un funcionario de la vida jurídica también lo entregaron en bolsas de polietileno en la puerta de su casa. Y así como ese caso, son muchos los que nos están afectando. La verdad es que nosotras queremos vivir como vivíamos antes, que podíamos recostar el caurete detrás de la puerta y esperar a nuestros hijos. Pero hoy en día, desde la misma salud, desde los mismos hospitales, a las mujeres nos maltratan. Muchas gracias, señora Carmen. Pues estas son las voces de las mujeres que han sufrido, que han sobrevivido a toda esta situación de guerra que se ha vivido por más de 60 años ya en el país. Pero les quiero presentar a la mamá de Jacobo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo estoy acá porque sueño y lucho por un país en paz como justicia social para mí. Pues ahí los dejo con una imagen para la posteridad. Una imagen que nos recuerda de dónde venimos todos. El vientre materno. Janet, muchísimas gracias con ese hermoso reporte y esa bella imagen. Queremos la paz. Gracias. Gracias.